¡Jugadas de la semana número 47! Sí, número 47 para ustedes este miércoles que recién arranca. Así que, señores y señores, siempre con el oficio de Cial, Pensoidu Militaria Deportiva, Pensocial, siempre acá con nosotros, siempre está Cial acá con nosotros. Empecemos la jugada número 47, ahora con 5 primeras jugadas para que vos, si estás viendo en Facebook, puedas votar. Y después, les voy a decir quién fue el gran ganador del episodio 46, 5 jugadas más y por fin, cómo enviarme tu video. Así que quedate ahí, dale tu me gusta, comparte el video y arrancamos. Y arrancamos el episodio 47 con lo que más me gustó, un gol de Falta y un zapatazo de Salvador Orellana este 2009 de La Rural. ¡Mira qué zapatazo! ¡Oh! ¡Plata entre el arco! Y el número 2 viene con lo que más me gustó después, una atajada de Tomás Rey Einstein. El 2009 de Parque Patricio, comienza a Epao y le vuela como un gato y hace la atajada. Este fue el número 2. Y el número 3, el número 3 es Valentín Caligiuri, 2009 de Tom Bosco, la maderera jugadita. Entre 1-2-1-2, Valentín que toca la devolución, finaliza el rebote, gran atajada del arquero. Y después, Valentín la mete para dentro del arco con mucha precisión, un bombazo para anotar para la maderera. Y el número 4 es Benjamín May, el 2010 de Martín Fierro, con una excelente jugada ya por la lateral. Amaga todo por la lateral, fino, fino, contra la línea, finaliza y anota un golazo por la 2010. Y en la primera parte finaliza con Felipe Vicésar, 2010 de Almirante Brown, jugadita ensayada. El cobrarse Pau desde muy lejos y Felipe, con un toque sutil, la mete para adentro. Bueno gente, estas fueron las 5 primeras jugadas de Voces. Estás mirando en Facebook, acá aparece un botoncito. Si no aparece el botón, ni acá abajo, ni ahí arriba, no votes en Facebook. Corre el link de la descripción en YouTube y terminé de ver el video allá. Ya, y obviamente ahora el momento que todos querían saber, ¿Quién fue el gran ganador del episodio 46? ¿Quién será? A ver. Juan Jiménez, 2010 de Los Bohemios Atlanta. Felicitaciones mi amigo, muchísimas felicitaciones. Vos vas a venir a buscar tu indumentaria, vas a estar hermoso ahí con la indumentaria especial. Y obviamente vos que estás mirando, querés continuar, querés saber quién son los otros 5 de este video. Ahí, ahora les muestro. Y damos continuidad a nuestro episodio 47 con Luco Omar, 2010 de Alcina. Y esta muy buena jugada recibe, toca y Luca finalizando para agotar desde la intermediaria de Zurda un golazo. Y el 2007 es Benjamín Cárceles. 2011 de José María Bosch, una jugada colectiva que resulta con Benjamín acá por la izquierda, quien la recibe esperando la jugada del número 9 para finalizar. Y jugando para dentro del arco, Kunamague. Mira Benjamín, el amague. Y entra pelota, entra todo y pasamos al número 8. Número 8 es Cristian Flores, 2011 de O'Boys. Una increíble anticipación en la salida del larguero. Anticipa la defensa, zapatazo, arriba. Y anota un golazo para vos. Y el número 9 hace su segunda aparición buscando el título de este episodio. Es Valentino con Felices 2011 de Fátima. La jugada es hallada con Brasel Pau. Todos pisamos aquí para patear. Agarra a Valentino, amaga, amaga. Con juego de cuerpo y finaliza en la izquierda del arco para anotar. Y después finalizando este episodio, el último. Lautaro San Martín, 2011 para Marchigiana. Cobranza de Fáu. Siempre me gustan esas cobranzas. Mira vos, mira qué categoría. Mira la clase, cómo golpetea la pelota. Y anota un golazo finalizando el número 47. Bueno gente, estas fueron las 10 jugadas del episodio 47. Ahora es muy sencillo. Facebook, si no aparece el botón, no votes. Correa YouTube. Porque en YouTube la votación está abierta. Ahí abajo, en los comentarios. Hashtag el número del video y ya está contabilizado tu voto. No valen votos duplicados. Así que si querés que mucha gente vote, agarra el link en la descripción. Compartil en tus redes sociales y decir vota, hashtag y mi video. Y así vos podés ser el próximo ganador. Y ahora, cómo te hacemos si vos querés participar acá con nosotros. Es muy simple. Enviame tu video para webmaster.com.ar O entonces para el numerito de WhatsApp que aparece acá en pantalla. Dale. Bueno. Señoras y señores. Un beso enorme. Los veo el viernes. Chao. Chao. Chao.